Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros una vez más en un webinar de QRM Institute, en este caso enfocado a nuestra metodología preferida, el QRM, el Key Response Manufacturing. También, visto el listado de asistentes, al menos de los que teníais potencial de venir, que era un poco más de 100, me ha parecido ver, bueno, he visto muchas caras conocidas, os saludo a todos, pero he visto que más o menos una cuarta parte sabíais de QRM, porque os conozco, la mitad, además habéis respondido que no sabíais nada, y otra cuarta parte que tenéis ciertas ideas. Así que, he preferido hacer una presentación que yo llamo generalista, así que para aquellos que sois realmente expertos, pues quizá la encontraréis ya un poco básica para vosotros, pero que es un poco la clave, es una presentación que casi es suficiente como para saber si me toca o no me toca en mi empresa utilizar este tipo de metodologías. Espero que todos estéis bien, la verdad es que la cosa está complicada, no en España, sino en el mundo entero, está la cosa delicada, también económicamente hablando, las empresas están en algunos sectores más que otros, pero no estamos muy bollantes, algunos sectores y empresas. Nada, deciros que este tipo de metodologías, todo lo que tiene que ver con la agilidad, son metodologías y sistemas que nos pueden ayudar para, no solo para el futuro, sino para este presente, para salir un poco de esta oscuridad que estamos algunos sectores, y que por tanto, de algún modo, pues son más que adecuados para los tiempos que corren, ¿vale? Pero también, evidentemente, para el futuro de todos nosotros, el hecho de pensar en adaptarnos al máximo posible a nuestros clientes y no al revés, sino al cliente, a nosotros, que es un poco el punto que sin querer muchas empresas llevan de inercia trabajando de este modo. Vale, pues vamos allá, vamos arrancando con la metodología del, bueno, la sistemática del webinar, como siempre, en principio, yo hablo por aquí, en audio, vosotros me escribís por el chat, yo tengo el chat aquí a mi lado, cualquier momento, cualquier duda, cualquier pregunta, pam, me la hacéis, ¿vale? No se trata de hacer las preguntas y las dudas al final, si no es durante. Si vemos que nos estamos un poco encallados por demasiadas preguntas, lo voy a comentar, quizá, y las vamos a concentrar o dejar más para el final, pero de entrada, abierto, y lo que necesitéis, y cuando tengáis la duda, la escribís, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, bueno, presentaros nuestras organizaciones. Por un lado tenemos Corem Institute, que es nuestra empresa madre, digamos, que pertenece al grupo de Corem Institute de Europa, de hecho no es Europa, porque ahora Israel y Rusia, pues, han entrado hace meses, época COVID, por tanto, ya somos una organización mundial. Explicaros que es una organización enfocada a ayudar a las empresas, digamos, a aplicar agilidad para poderse adaptar mejor a sus mercados, a sus clientes, esto es Corem Institute, y por otro lado tenemos Proach, que es una, digamos, un satélite del propio Corem Institute, que su propósito, digamos, está mucho más enfocado a las personas, Corem Institute quizá un poco más a los sistemas, pero en el caso de Proach, su gran objetivo es conseguir que las empresas dispongan de equipos y profesionales altamente implicados. Es decir, agilidad por un lado, alta implicación por el otro, es la empresa perfecta. Vale, empezamos con una slide un poco actual, ¿vale? Viendo un poco el Buka famoso, los que no conocéis el concepto Buka, no sé cuántos lo conocéis, pero es algo que, por desgracia, estamos oyendo demasiado, y los que sois del mundillo Agile, pues llevamos 12, 13 años trabajando con Buka, o ya creo que ya nuestras abuelas hablan de Buka, lo recuerdo, para aquellos que aún no lo habéis oído, en español sería Bika, pero bueno, Buka es el volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Buka, digamos que es el cómo está nuestro entorno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en los mercados, con la demanda de nuestras empresas, nuestros clientes? Es exactamente así, no sabemos qué va a pasar mañana. Los clientes me dicen, es que estoy viendo solo a dos semanas vista, no tiene mala pinta, pero a tres semanas hay un vacío, o lo que antes era blanco, ahora parece negro, pero quizá mañana es de color rosa. Y no solo eso, cada vez todo es más complejo, porque hay más variables a controlar, más gente, más personas, más profesionales, pero también hay más productos, hay más variedad, hay más opciones, hay más personalización, hay más procesos, máquinas, departamentos, áreas, cogiendo todo esto, esto es complejidad. Y digamos que hay como dos enfoques para la complejidad. Un enfoque es el de intentarla controlar, el otro enfoque es de simplificarla. Digamos que los sistemas clásicos, los clásicos sistemas y la clásica incluso consultoría a las empresas es intentando planificar, controlar, gestionar, todo esto es, digamos, hace aún mayor esa complejidad. Porque todo esto no es gratis, son personas haciendo cálculos, números, plannings, GANs, lo que sea. Los otros sistemas, Agile, la metodología de gestión de proyectos, o la filosofía, la cultura Agile incluso, que es algo más gordo, o el Business Agility, que es más corporativo, o el propio QRM, evidentemente, lo que hacen es simplificar esta agilidad. Si, por un lado, la, perdón, esa complejidad, por un lado, la complejidad inherente a las personas, a los productos, a las opciones y a las variables que estamos gestionando, esta, no la queremos limitar, porque si la limitamos estratégicamente nos haremos pequeños, por ejemplo, menos productos a vender, mal vamos, lo que sí que atacan estas metodologías es, al simplificar, es reducir el número de elementos que gestionamos a la vez. Menos pedidos a la vez, menos proyectos trabajando a la vez, no quiere decir que no haya más proyectos y más ideas, o más pedidos, o más gente pidiendo, pero es que en el momento que hago una foto, solo veo unos pocos. Al trabajar en unos pocos, estos pocos son rápidos. Y como todo lo que hay que hacer está en marcha, no hay prácticamente gestión, ni seguimientos, ni reuniones, ni nada. Es por eso que he enumerado un poquito las malas prácticas, digamos, que van en contra de trabajar en Buca, ¿vale? Y que todas estas metodologías basadas en agilidad nos ayudan justamente a compensar. Por ejemplo, en un entorno de Buca no podemos planificar. Lo siento, pero no podemos. Y no podemos hacer budgets anuales, presupuestos anuales. Hay empresas que aún están dos y tres meses, todos los directivos y parte de su staff, haciendo el budget. Es una burrada, no tiene ningún sentido. Esos budgets van todos a la basura, ahora mismo con COVID. Pero antes de COVID, el budget, pues, digamos que cambiaba un 50%. Es que solo que ha cambiado un 10% y no tiene sentido, ¿vale? Dos, no podemos tener una capacidad finita y constante. Si estamos hablando de un entorno industrial, muchos de los presentes sois de este entorno, pero también hablando de cualquier otro tipo de empresa, capacidades, pues, los recursos que tú tienes disponibles para poder dar servicio a tus clientes y, por tanto, a la carga que viene de tus clientes. Si tenemos una capacidad finita y constante y la demanda es irregular y hay puntas, no podemos dar un servicio al cliente. Hoy somos rápidos, mañana somos lentos. Esto no lo quiere el cliente. Por tanto, nuestra capacidad tiene que poder ser variable. ¿Cómo? Fácil, seguro que no lo es, pero ya no podrá ser nunca más así. Tres, no podemos especializar a los colaboradores. Si los especializas, cuando hay una punta de un tema determinado, quizás solo tienes dos especialistas. Si fomentas la polivalencia, quizás tienes dos cracks y cinco ayudantes. La capacidad es muy distinta. Cuatro, no podemos no diversificar. Esto ya a nivel de mercado y de estrategia de empresa. No podemos poner todos los huevos en la misma, no sé, ¿cómo se dice esto? La misma panera, en castellano como se llama, pero no podemos, digamos, focalizarnos solo a un tipo de producto o un tipo de estrategia o un, o un, o digamos, a un, a una área de, cesta, correcto, Merce, Marc, área de mercado o segmento, sino que tenemos que intentar pensar en tocar distintos, distintas sectores, distintos tipos de clientes, distintos tipos de producto, porque cuando, si un sector, un área cae o tienes ciertos problemas, quizás el otro es el que te compensa. Cinco, no podemos no cambiar. Tenemos que promover justamente el cambio. Es importante. Luego, si que hay personas que nos gusta más o nos gusta menos el cambio, el punto está en que tenemos que promover que la gente, pues, tenga la mente abierta, pruebe cosas, se equivoque. Es importante que la gente, si hay un entorno, por ejemplo, donde, donde los errores, por ejemplo, se persiguen o simplemente hay alguien que se enfada cuando hay un error, que parece algo muy lógico, pues las personas, la gran mayoría, que no son muy, que no son muy valientes, pues no van a arriesgar, ¿vale? Y no van a hacer cosas nuevas. Y si no haces cosas nuevas, al final no cambias. De hecho, si no hay cambio, tampoco hay liderazgo para hacer cosas. Luego, digamos que todo es un círculo vicioso en quedarte pequeño y gris. No podemos dejar nuestra empresa en manos conservadoras. Tampoco en locos. El punto está en tener un equipo directivo. Aquí es un equipo. No son directivos tomando decisiones a título individual, sino un equipo de personas que juntos y con datos toman decisiones, ¿vale? Pero con todas las energías. Tiene que haber un punto conservador, un punto radical o de movimiento y el equipo tiene que tomar decisiones. Y último, no podemos intentar controlar otro desde la dirección. En un entorno bucano. Tenemos que tener cerebros activados en todas las áreas. Y cada una de las áreas debe ser responsable de sus quehaceres. Lo que no puede ser es que haya el sistema clásico vertical y que todo el mundo, de ti para arriba, tiene que estar enterado de qué haces, cómo lo haces y cómo lo deberías hacer. Esto es un error. En un entorno estándar, siglo pasado, años 20 y 30 del siglo pasado, incluso hasta los 50, 60 tendría sentido. A partir de los 80 pierde mucha fuerza. Y en el cambio de siglo es una auténtica burrada intentar controlar todo, desde arriba de todo. Más que nada porque luego lo que nos pasa es que los altos directivos dejamos el plan estratégico, el futuro, la competencia, los mercados, los posibles COVID, todo eso lo olvidamos. No tenemos tiempo para ello. Y estamos en la trinchera controlando a la gente. Cosa que tampoco ayuda a que estén implicados. Por tanto, visto un poco lo que tenemos entre manos todos y visto lo que tenemos que dejar de hacer y seguramente si hacemos un poco un autoanálisis veremos que hacemos demasiadas cosas que están en esta lista. No sé cómo lo veis hasta este punto. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Vuestras empresas aún están practicando algunos de estos puntos que veis aquí en pantalla o no? ¿O cómo lo veis esto un poquito? De hecho, aquí hay todo tipo de empresas. Algunas empresas sois muy grandes, otros sois más pequeñitos. Pero hay más, creo, pyme que nada. Matías, dices que es cierto. ¿Cómo lo veis el resto? Mar, también. Sí, en Pharma cuesta. De hecho, Pharma es de lo menos buca que hay. Como lo es o lo era la automoción. Pero bueno, cada vez, digamos que el COVID también nos afecta bastante a todos. Mientras estéis calentitos y con pocos cambios, el buca os afecta poco. Luego, estos puntos de ahí aún los podréis perseguir y podrían llegar incluso a medio funcionar. Pero bueno, en la parte humana ya no. En la parte humana, las personas ya no queremos buena parte de esta lista. ¿Vale? Javier, vale. Los no por los cis. Sí, Enric, pero se trata de... No de invertir la vida en hacer un budget, sino que es hacer un budget muy a grosso modo. Es un budget que en una tarde está hecho para una empresa muy grande. Una tarde. Eso es un budget. Un budget, digamos, en un entorno buca, en un entorno agile. Sí, en el aeroespacial también es verdad que el buca también afecta menos. Pero, por ejemplo, como en automoción aún tenemos grandes lotes en aeronáutico, pues la verdad es que tampoco tenéis grandes lotes y ahí sí que la parte de agilidad muchas veces os puede ayudar muchísimo. Antonio está en los 80. Muy bien. Jordi, sí, en automoción aún sois muy clásicos, pero también hay de todo. Vale, también hay empresas, de hecho, que trabajáis, los de nivel 2 y algunos de nivel 1, trabajáis en automoción y en otras áreas, y en otros sectores. Si estáis en equipos, por ejemplo, o fabricantes de maquinaria, estos son ultra mega buca. Luego también depende de cómo diversificas, ¿no? Un poco. De hecho, tengo clientes que tienen automoción para pagar los sueldos y trabajan para el sector industrial para tener beneficios. Esto es así. Apretáis mucho en automoción. Vale, este sería un poco el punto de arranque. ¿Vale? Nos vamos a ver un poco el QRM, si os parece. Con vuestro permiso. Una frase antes de nada para empezar, un clásico que pongo siempre en este tipo de webinar. Dice, decía Einstein, hay muchas maneras de perder el tiempo, pero ninguna de poderlo recuperar. Ya sé que es muy obvio. Dice, ¿qué hace esta frase aquí? Esto lo pongo porque en las empresas, si os fijáis, tenemos un enfoque demasiado acentuado en la gestión de los costes. Pero no solo aquellos que tenéis una estrategia basada en la reducción de costes ya definida. No, en general. Y hablo de Europa, ni de Turquía, ni de China, ni de... No, no, aquí. ¿Qué quiere decir eso? Yo analizo una empresa y veo que tenemos, por ejemplo, unas áreas afines a negocio que lo que intentan hacer es que las ventas aumenten, por ejemplo, comercial, y lo que intentan es que la parte positiva de la contraexploitación sea máximo. Vale, genial. Pero luego veo que todo el resto de departamentos y operaciones es el gran departamento de la empresa industrial delante de todos ellos, que lo que intentamos, lo que intentáis o intentamos es gastar lo mínimo posible, es hacer lo que se está vendiendo gastando lo mínimo. Luego, sobre el papel, si un grupo de profesionales maximiza los ingresos y un grupo de profesionales minimiza los gastos, lo que yo tengo es el mejor rendimiento para mi empresa posible. Pero esto es sobre el papel. Esto, si mi entorno, mi demanda es tranquilita y es al menos previsible, no diré que sea regular o plana, pero como mínimo previsible, yo sé lo que me va a venir. Si es así, yo realmente puedo gestionar en este tipo de estrategias apretando los costes y mi capacidad y mis recursos y mis makers y mi todo. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que voy a necesitar. Dejo lo justo y con ello funciona todo. Pero, ¿qué pasa si mi entorno es irregular? ¿Qué pasa si mi demanda es yo no sé qué va a pasar mañana y pasado? ¿Qué pasa si me llamará un cliente mañana que quiere algo que nunca he hecho? No lo puedo prever, no es imposible. Luego, ¿puedo yo tenerlo todo apretado? ¿Qué pasa si de golpe entra un gran pedido y no tengo capacidad? ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar a perjudicar a mis clientes. Básicamente es eso. Y antes que esto, pasa otra cosa. Y es que operaciones y negocio se empiezan a querer mucho unos a otros. Es otro clásico. La gente dice es que estamos desalineados. Bueno, claro, es que desde la dirección general a unos nos están diciendo que vigilemos los costes y que seamos altamente productivos y por otro lado a los otros nos están diciendo que maximicemos las ventas. ¿Cómo se come esto? En un entorno buca. No se come. Se indigesta. Vale. Seguimos. El nuevo enfoque. El QRM. El QRM es una metodología que nace en los 90 largos cuando y cuando comparamos con el rey de operaciones que es el Lean Manufacturing nació en los 50 más o menos. ¿Vale? Al menos el TPS. Lean como Lean, 70 o algo así. Por tanto, ya es una metodología que ha nacido mucho más para acá. No hace dos días, evidentemente, pero este tipo de metodologías como todas pues tardan lo que tardan. Agile lleva 20 años existiendo, 15 siendo algo masivo. Luego, el QRM también poco a poco se va introduciendo. Sí, Eduardo. Eduardo, dices entonces que va con el presupuesto y seguimiento para empresas con entorno buca. Pues es distinto. Evidentemente, tenés estos grandes indicadores, ese gran budget, pero luego funcionas con indicadores en movimiento. Tú vas tomando decisiones a medida que vas andando porque las cosas cambian, los ingresos suben, ahora bajan, ahora pasan cosas, ahora se tuerce algo, ahora te deja un cliente, ahora consigues tres. Por tanto, es más algo en movimiento. Hay un movimiento, de hecho, en Europa que se llama Beyond Budgeting, más allá del budget o del hacer budgets, que hay grandes multinacionales que encontrarás muchísima información en Google, abierta además. Yo conozco algunos cracks que promueven esto. Creo que es una petrolera nórdica que conozco al director financiero también que si alguien quiere información o hablar con un experto no hay problema, ¿vale? Es un crack. ¿Sí? ¿Me perdéis? ¿Me oís bien? Hola, hola. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Decidme que sí. Bien. Vale, a ver si dura esto. Yo tengo todo bien conectado. Vale, sigo. Vale, gracias. ¿Qué es el QRM? Fijaros. Es una metodología, metodología, filosofía, esto ya dejadlo, sistema, ponedlo lo que queráis, que persigue aumentar la rentabilidad de la empresa. No es una estrategia de operaciones, de la fábrica, de ingeniería, no, no, no. Es aumentar la rentabilidad de la empresa a través de implementar agilidad, dice extrema, pero bueno, implementar agilidad donde toca, donde es necesaria, donde el buca duele más, lo que se llaman las Times Competition Strategies, gracias a una reducción de costes de estructura y a un aumento de ventas. Básicamente, esto es lo que consigue el QRM. ¿Vale? La idea de hoy de este webinar es explicaros por qué pasa esto. ¿Vale? Que entendáis que el efecto es justamente este, gracias a lo que os explicaré. Dice, y el objetivo para conseguir este resultado es solo uno, que es una reducción total y sistemática de los Bleed Times de... de todos los procesos, al menos, aquellos donde el cliente interviene, donde le afecta. Y sobre todo aquellos que hoy le afecta negativamente, evidentemente. Aquello que ya es suficientemente correcto y somos suficientemente rápidos, no hay problema. Luego, si nosotros nos enfocamos a siempre ser rápidos, fijaros que todo tiene que estar preparado para poder cubrir puntas, porque si cuando entra una punta lo que hace es que se genera una gran cola, ya no seré rápido. Por tanto, ya no he sido ágil para poder ser rápido. ¿Sí? Perdona, Eduardo, ahora te veo. El crack, no me acuerdo de memoria, luego si querés te lo paso, me mandas un... porque fui a un congreso que lo conocí en Estados Unidos y tiene un nombre nórdico un poco complicadillo, ¿vale? pero bueno, lo tengo también conectado en LinkedIn, así que lo pilláis. Más, ¿cómo podemos ganar competitividad a través de una reducción de los lead times? Pues, por dos lados. De hecho, si nosotros realmente el QRM nos aporta una ventaja estratégica, si realmente nos diferencia de la competencia, no solo nos va a permitir vender más, que es el efecto inmediato, sino que la panacea de la competitividad de las empresas, ¿qué es? ¿Es vender más? No. Es vender más caro lo mismo. Esto es lo máximo. Y cuando hablamos de estrategias en operaciones en operaciones, no estamos hablando del producto. Estamos hablando del cómo estamos gestionando, creando, fabricando, distribuyendo ese producto. No el producto si es mejor o es peor, si funciona, si no funciona, la calidad. No solo eso, es el cómo. Cómo trabajamos o cómo estamos organizados. Este cómo, si es suficientemente potente para ciertos clientes o para algunos clientes que quizá aún no tengo, ¿vale? El punto crítico es cuando evidentemente te pagan más. Por lo tanto, punto uno es cuando aumentamos ventas, aumentamos facturación y punto dos, cuando conseguimos minimizar la estructura de la empresa a simplificar la gestión. Cuando las cosas entran en la empresa, se hacen y salen por la puerta en muy poco tiempo, la gestión es inexistente. Los mails, los seguimientos, qué sé tú, las planificaciones, el perseguir proveedores, todo esto desaparece porque todo está preparado y pensado para poder ser rápido. Luego, no hace falta gestionar, no perdemos tiempo y los directivos tienen tiempo para pensar, que esta es otra. Nos cuesta muchísimo tener tiempo. Bueno, algunas empresas conocidas, digamos que, que conceptualmente se han enfocado a la agilidad como factor estratégico para ganar competitividad, ¿vale? Este es el enfoque del QR. Vamos a ver ahora cómo funciona esto, ¿vale? Y lo veremos en estos tres, llamarle pilares, ¿vale? Para empezar, el punto del tiempo o el tiempo por encima del coste, sería pilar uno. Y luego tenemos agilidad organizativa y dinámica de sistemas como dos estrategias paralelas y distintas para poder ser rápidos. El primero es, digamos, para concienciar y cambiar el chip, sobre todo de la alta dirección, dirección general, propiedad, etcétera. Y dos y tres es para saber qué hay que hacer para poder ser ágil, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Vale, vamos a lo primero para coger un poco de concienciación de lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Vale, fijaros, un mapa de tiempo, esto es un mapa de un proceso, en este caso es el mapa de un pedido, un pedido en vuestra empresa. Entra un pedido, imaginais que sois un pequeño fabricante de equipos, entra un pedido el día cero, ¿vale? Y el día 30, más o menos, que es la suma de estos tiempos que veis ahí, expedimos ese pedido. Y nos parece, imaginais que además 30 días es un tiempo de mercado, por tanto, vamos haciendo, vamos vendiendo y vendemos como otros, pero no nos diferencia, pero tampoco nos penaliza. Imaginais que un competidor empieza a trabajar a 5 o 6 días, producto personalizado. Y dices, qué raro, esto no es stock, esto no es fácil lo que está haciendo este señor o esta empresa. ¿Cómo lo está haciendo? Y de algún modo analizas tu proceso. Y esto es un ejercicio muy sano. No es hacer un Valor Stream Map para que seáis expertos en Lean, que tienes una complejidad más que importante. No, no, es un mapa de tiempo que ya veis, es una tira donde solo diferencias, no el tiempo de valor o no valor como haría el Lean, no, en nuestro caso solo el tiempo de tacto cuando alguien hace algo con ese pedido y el tiempo donde nadie hace nada con ese pedido o ese proyecto o ese lo que sea que estéis analizando, evidentemente. Fijaros, tenemos las zonas naranjas-rosas, un color muy raro, y las más oscuras, ¿vale? Queda como diferenciado. Las zonas oscuras son las áreas donde hemos hecho algo con ese pedido, alguien ha trabajado en él, y las zonas más claras son áreas donde nadie ha hecho nada. Luego, para 30 días de tiempo para expedir ese pedido, he empleado 20 horas de trabajo, un día más o menos. Para un día de trabajo, no he entregado eso en un día, que yo sé que eso me ayudaría muchísimo a vender más e incluso vender más caro. No, 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 he tardado 30 días. ¿Vale? Este es el punto. ¿Qué hacen las estrategias clásicas? El enfoque a coste, fijaros, pues mejorar las zonas oscuras, ganar productividad, intentar que la máquina corra más, intentar mejorar el proceso, intentar, que yo no digo que sea malo, el cuermen no dice eso, el cuermen lo que te dice es, ya atacaremos las zonas oscuras, pero en fase 2, fase 1, a coger las zonas claras y partirlas por la mitad cada tres meses. Y mucho más fácilmente. Ganar tiempo oscuro, que ya es poca cosa en el tiempo total, ganas poco y cuesta mucho, en las zonas claras, cuesta poco con alguna comilla, ya veréis las comillas un poco más adelante, y el impacto es bestial. Luego, es evidente que tenéis que saber, tenéis que conocer cómo es vuestro mercado, tenéis que saber si realmente esa estrategia de velocidad os va a dar más ventas y a poder ser si nos permitirá vender más caro. ¿Vale? Esta es la gran clave. ¿De acuerdo? Luego, la pregunta es ¿por qué en las empresas, por qué en la mayoría de los presentes tenéis mapas de tiempo como el que tenéis en pantalla? ¿Por qué hay tanto color claro y tan poco color oscuro? es que la gente no hace nada. ¿Qué tenéis? ¿La gente haciendo sudokus? ¿Por qué? Para hacer tres horas de varios procesos de oficinas tardáis cinco días más tres horas. ¿Pero qué hace la gente? ¿Qué es eso? Burocracia interna. No tanto, Daniel. Marc, sí. Exceso de carga. Es lo que pone Marc. También habrá burocracia interna, ¿eh, Daniel? Pero sobre todo, ¿qué quiere decir exceso de carga? Lo que dice Marc. Correcto. Ahí está, Javier. No hay un pedido. Esto es una foto de un pedido. Pero si cuando haces una foto estás trabajando en 100 pedidos o en este caso veis que hay una relación de 1 a 30. Lo digo bien. A ver, 20. No, de 1 a 40. Hay una relación de 1 a 40. Pues si hay una relación de 1 a 40 es posible que haya más aproximadamente unos 40 pedidos vivos a la vez. Por eso hay una relación de 1 a 40. ¿Lo veis? ¿Sí? Luego, ya veremos más cosas, ¿eh? No es tan fácil y no es solo eso, pero si en lugar de 40 pedidos estuviera trabajando en 20, ¿cuál sería mi lead time? Pues la mitad. ¿Y el punto cuál es? Que si esto es una demanda, si hay una demanda, digamos, regular y como antes decía, al menos previsible, ya no os digo si es plana, es fácil de hacer eso. ¿Vale? Es muy fácil. ¿El problema cuál es? Si es irregular, si viene de golpe una punta que me dispara las zonas claras. Este es el punto. Que cuando pase eso, yo tenga alternativas para poder cubrir fácilmente esa sobrecarga. Bueno, claro, pero si hay pedidos de urgencia, una cosa sería que pueda haber espacio para urgencias. Cuando todo está apretado y ya no llegas y te entra la urgencia, ya saltas por la ventana. Si tú está todo preparado, tienes alternativas, tienes el plan B y también tienes el C, incluso el Z, luego, evidentemente, cada plan puede ser más caro que el anterior, pero cada plan te da más capacidad y luego tu política de precios y lo que tú ganas con ello, tú mismo. Porque sabes que tienes unos costes, pero tienes que tener una alternativa, tienes que tener un plan preparado. Agile, QRM, esas metodologías es prepara antes, ¿vale? No planifica cuando ya es todo lo pasado, ya tienes los pedidos y no caben y vas apretando el planificador para que haga un milagro. No, no, dos y dos siempre da cuatro. Vale, en QRM el enfoque es muy distinto. Vale, pero andamos un poco más. Imaginaros, mirad, ahora somos 68 personas aquí presentes, ¿vale? Imaginad que montamos un proceso, estamos todos trabajando juntos en una empresa grande, ¿vale? Imaginad, no sé, Siemens. Estamos todos no solo en Alemania, estamos en varios países, pero trabajamos todos para Siemens, ¿vale? Y hay un proceso que pasa a través de todos nosotros y somos personas que trabajamos, profesionales, de varios departamentos distintos. Y este proceso pasa por 68 personas. Mirad, 69 ahora mismo. La pregunta es, imaginad que cada uno de nosotros tiene que invertir una hora de su tiempo en este proceso y que es una secuencia perfecta, es decir, yo cojo la lista de asistentes y, pues, a ver, Support Team os ha tocado, seríais los primeros, a Craps seríais el segundo, a Adrián el tercero, es decir, secuencia pura, ¿vale? Hasta el último que es Viviana y al final Xavier Vasco, ¿vale? Una secuencia pura. Imaginad que es un proceso que tiene que ser, es decir, tú no puedes hacer nada si antes el anterior no ha aportado su valor, ¿vale? Por tanto, no podemos hacer paralelismos y que también lo hemos analizado y estas, mira, 70 ahora, mejor 70, más redondo, estas 70 horas a invertir, todas son necesarias. Imaginad que es así, porque si no, evidentemente, ahí también enrascaríamos, ¿vale? Pero las 70 horas hay que invertirlas, ¿vale? Y hay 70 pasos. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo oscuro habrá? ¿Cuánto tiempo habrá que trabajar en ese pedido? Está claro, 70, muy bien. Pero el lead time total, ¿a cuánto ascenderá el lead time total? ¿Será 70 horas? ¿Os acordáis de la relación 1 a 40 del ejemplo de antes? Está claro que será más, ¿correcto? Pero si es una relación de 1 a 40, que podría ser, las relaciones de 1 a 30 a 1 a 50 son las más habituales en muchas empresas que no trabajan aún con estas metodologías, si es 1 a 40, pues serán 2.800 horas, ¿no? Correcto, 2.800 horas. Para hacer 70 horas tardaremos 2.800 horas y si son en 8 horas día, pues son unos cuantos días, ¿vale? Para hacerlo todo muy redondo, imagina que tardamos 6 meses en hacer este pedido, ¿vale? O este proyecto y que viene el comercial al mes y dice, no puede ser, que sois muy lentos, ¿pero esto qué es? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer para acelerar esto? Estamos en Siemens y estos Siemens y estos Siemens y van en dos distintos, países distintos, ¿cómo lo hacemos para ser más rápidos? ¿Qué haríais? Y no podemos trabajar en paralelo, todo es una secuencia pura, lo pongo ya un poco en absurdo, ¿eh? Francesc, tú eres experto, no despistas. Perdón, me ha saltado, espera. Un poco lo que comenta Francesc, ¿vale? Es decir, primera pregunta sería, sí, Daniel, pero bueno, os cojo un poco de varios de vosotros, ¿vale? De algunos de vosotros. El punto es, primera pregunta, ¿por qué tiene que haber 70 pasos? ¿Os fijáis que cada paso es una cola? Cuando te llega un mail que te lo acaba de mandar ahora mismo, Eva, por ejemplo, te mando un mail, Eva, ahora mismo, y tú estás trabajando en tu lugar de trabajo, ¿lo dejas todo y te dedicas a mi mail o estás haciendo otras cosas? ¿Verdad que estás haciendo otras cosas, tú y cualquiera? Luego mi mail, pues también lo mirarás un poco de reojo, ¿no? Y dirás, pues lo haré cuando caben los otros mails o cuando caben lo que estoy haciendo o cuando caben el proyecto, qué sé. Y cuando puedas o toque, tienes tu cola personal, quizás son dos, tres días, si son tres días, que es una cola normal para algo no urgente, quiere decir también que tengas tres días, que si no te entra más trabajo en tres días quedas parada, también es eso, tú, un operario, un ingeniero y quien sea. Luego, si son tres días y hay 70 pasos, son 210 días, es un año, ¿lo ves? Con una cola normalita, no colas bestiales, una cola normalita, por 70 pasos tardamos un año en hacer, no seis meses, no, un año. Luego el punto es, no podemos trabajar con tantos pasos. No podemos. Luego, la primera estrategia del QRM, es una doble estrategia porque hay esos dos pilares. El primero, que tiene un coste cero en el bolsillo, pero un autocoste aquí arriba, ¿vale? Es el de reducir el número de pasos, el número de protagonistas que aparecen en ese proceso. ¿Qué pasa? Cuando Siemens nació, que en total eran 15 personas en un garaje, me lo estoy inventando, no sé dónde nació Siemens, pero imagínate que nace Siemens y son 15. Es imposible que tengan 70 pasos si no hay tanta gente. Cuando nació, ese mismo pedido lo podían atajar dos personas quizá y en cinco días estaba hecho. No un año, cinco días cuando nació Siemens. Luego van creciendo las empresas y se vuelven poco ágiles. ¿Por qué? Porque al final tiene súper mega especialistas para cualquier tontería y para cualquier pequeñito pasito. Y esta es la muerte de los grandes. Los grandes luego ya sólo pueden trabajar con producto estándar o con proyectos o es igual, los servicios, sólo pueden trabajar con estándares, altos estándares, porque no conocen estas metodologías. Evidentemente hay empresas que sí, por ejemplo, Harley Davidson es uno de los grandes trabajadores con QRM y no con Lean y otros sistemas y ellos pues pueden trabajar con Lean Times de récord, no sólo en producción y en fábrica, en sus líneas, que ya no son líneas de hecho, sino también en cualquier tipo de proyecto de I más D o proceso que va a través de las oficinas. Luego, primero, para reducir los Lean Times tengo que reducir el número de colas por proceso, ¿vale? Pero cuando, por ejemplo, quedemos 23 personas en este proceso en lugar de 70, porque nos cuesta mucho seguir apretando y tal y que cual, lo que haremos es que estos 23 tengan la mínima carga personal posible, que en lugar de 3 días si es posible que tengan una carga media máxima de 2 días, mejor, ¿vale? Que es algo muy obvio, pero es una doble estrategia. El primer punto es la famosa agilidad que nos va a aportar una nueva estructura, un nuevo sistema de agrupación de personas. Y el segundo punto nos va a aportar la dinámica de sistemas, que es la base matemática, son las famosas teorías de colas, es como, por ejemplo, como Barcelona tiene organizados los tiempos de los semáforos, es lo mismo, ¿vale? La teoría de colas. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, iremos al pilar 2 y al pilar 3. Vamos a ir por el 2, ¿vale? La parte de agilidad organizativa ágil y aquí incluyo también la parte de personas, ¿vale? Para empezar, si nos fijamos un poco en la realidad que hace, como antes decía, medio de broma y medio de verdad, años 70, 80, poca competencia, cargas bastante regulares y bastante lineales, yo podía tener mis superespecialistas, cada uno tenía lo suyo, las horas estaban bien calculadas, la job description está bien identificado todo y cada día aportando valor al cliente, ¿vale? hoy como todo es tan cambiante tan cambiante y uno puede trabajar así. De hecho, si yo quiero reducir los lead times y yo quiero, por ejemplo, tratar menos pedidos a la vez, yo no podré seguir trabajando solo con especialistas. ¿Por qué? Porque si mi demanda es cambiante en cantidad, seguramente también lo es en tipología de trabajo y de pedido y de producto, etcétera, etcétera. Por tanto, es posible que en un momento determinado tenga yo mucha carga en un tipo de profesionales o en un tipo de técnicos o en un departamento determinado, ¿verdad que sí? Por tanto, imaginad que tengo un departamento de compras con tres personas y hoy hay una carga para seis. ¿Qué hago? Si estoy en la izquierda, pues me aguanto, creo una cola que me duplica, me dispara al doble los lead times, pero me imagina que es un tsunami que me entra por ese lado y luego se va a fábrica y ahí también hay solo 10 operarios y hay carga para 20, pues lo mismo, supercola. Luego, ese pedido no es que solo haya generado una cola por donde entra, genera una cola por donde pasa y no solo eso, es que todo lo que convive con ese pedido o ese proyecto o ese lo que sea, también va lento porque va en la misma cola, los recursos son los mismos para todos, ¿lo veis? Como es un ciclo vicioso que hace que todo se dispare y luego se genera la necesidad de tener más gente, más jefes, más gestores, más planners, más PMs, más de todo, que es un coste que ya ni pensáis en ello, ya forma parte del paisaje, yo tengo 3 planificadores, pues son necesarios, pues no, los necesarios son 0 planificadores, señores, en el entorno QRM, ¿qué vale eso? Y muchos más costes que tienes por ahí. A la derecha ¿qué tenemos? Sistemas, digamos, más de network, ¿no? Más de red, tampoco tiene, eso parece el ejercicio de Pancho Villa, no es eso, las estructuras son, tienen un orden y un sentido, lo que os lo enseño, algunas un poco más elaboradas, pero en cualquier caso, mi gente está abierta y es mucho más polivalente, porque debe ser más polivalente. Cifras muy rápidas de las personas, porque tiene una incidencia cómo gestionamos y organizamos la empresa con la gente, con las personas. Fijaros, la mitad de las personas buscan trabajo, de las que están trabajando, es decir, si estamos en las medias, estas son cifras mundiales, sobre todo Europa y Estados Unidos, si estáis en las medias, vuestras empresas, quizás estáis mejor o peor, la mitad de tus compañeros buscan trabajo, esto es bastante malo. El solo 21% de los líderes muchos de los aquí presentes sois líderes, creo, estáis reconocidos. De los 68 presentes, pues mira, solo tenemos a 15. Los otros 50 somos unos desastres. El 70% de las personas, de los profesionales les faltan medios para hacer su trabajo. El 66% de los que cambian al final y se van lo han hecho por culpa de una mala relación con el jefe, con ese líder o ese no líder, seguramente también. el rompedor del todo, el 15% de nuestros compañeros están muy implicados, horrible también, y el 41% les falta claridad, definición de qué hay que hacer. Esta es la realidad de las empresas. Esta es un poco la pregunta que veis en la cabecera, ¿no? ¿Sabemos gestionar personas? De hecho, ¿sabemos gestionar empresas? ¿Cómo lo hacemos para gestionar las empresas? Realmente estamos preparados, conocemos la naturaleza humana, sabemos qué es lo que implica a las personas, sabemos todos qué es los motivadores intrínsecos de las personas, conocemos los estilos de liderazgo compatibles con la motivación, conocemos, sabemos cómo crear equipos de alto rendimiento y sobre todo alta responsabilidad y madurez. Todos esos conceptos no los hemos estudiado y es horrible. Esto debería estar, ya no los digo en la universidad, debería estar en el bachillerato. Son puntos críticos para conseguir que las empresas anden y funcionen. Uy, este no tan gordo, Pedro, que no lo hemos hecho, que no estás de acuerdo. Muy gordo este no, Ah, que no sabemos. Vale. Vale, por tanto, esta es un poco la foto de lo que tenemos hoy en las empresas. Mirad otra foto. Ese 15% que habéis visto de personas altamente implicadas a nuestro alrededor, si lo distribuyo aquí, ¿vale?, en una pirámide organizativa, porque la mayoría estamos organizados por pirámides, ¿vale?, en plan directivos, mandos intermedios y base, ¿quién crees que está más motivado la realidad? ¿Arriba, en medio o abajo? ¿Arriba? De hecho, arriba estamos muy motivados y quemados, en muchos casos. Nosotros estamos en un buque descontrolado con poca agilidad. Y abajo, no creo que estemos quemados, un 12, aquí abajo, las personas pueden decidir cómo hacer las cosas, pueden cambiar su realidad, pueden tener recursos para cambiar no sé cuántos, pueden tener un buen soporte, pueden tener acceso a la formación, pueden decidir, correcto o mal, puede ser que a veces estén siguiendo órdenes de alguien que sabe menos que él en no sé qué tema y que no se mueven en un despacho, hay de todo, hay líderes geniales y estupendos y que saben más que nadie. Pero hay que decir que al final estas son cifras y hay que poder darles a esto. Las empresas ágiles huyen de la pirámide organizativa y esto es algo que al mando intermedio pues no nos gusta porque pierdes ese poder. En una empresa ágil el directivo pasa solo a función estratégica que es lo que nunca hacemos. Pensar en el futuro, en la nueva fábrica, en la competencia, en las buenas prácticas, en el SAP que tengo que buscar una alternativa que no sé cuántos, en ir a ferias, en yo qué sé, en formarme conociendo mejor los clústeres donde podría interactuar en esto es dirección y marcar la dirección, no el detalle, la dirección y la parte operativa que la gente que estaba en nivel organizativo se reintroduce en el nivel operativo, algunos como líderes, son los que tienen la gran responsabilidad del hoy, del día a día. Cuando la gente nota y percibe que son realmente los responsables del día a día, la energía ya solo por eso aumenta. La pregunta, ¿nos podemos permitir equipos de baja implicación? Y repito, en el entorno no buca, casi sí, al menos a nivel, por ejemplo, de producción, porque son como robots. De hecho, en el entorno no buca en nada pondrás un robot. Pero en el entorno no buca, una empresa que tiene un buca delante de la nariz y tiene que hacer productos personalizados e inventar la rueda cada dos por tres, no puede poner robots. ¿Y qué necesitas? Personas activadas con el cerebro a tope, que sienten que esa es su empresa también. Este es el punto. Este es el enfoque QRM para aportar esa agilidad organizativa. Fijaros, punto uno, lo hemos hablado un poco, reducir los pasos y los protagonistas en los procesos de la empresa. Esto, por fuerza, os va a enfocar a ganar polivalencia y no es pim pam, fuera en muchos casos. ¿Vale? Dos, antes decíamos que estamos en Siemens 70 personas, ¿os acordáis? Y que pasábamos a 23, me lo he inventado. Lo pongo un poco menos bestia. Imaginad que podemos reducirlo todo a 7. Es más, que 7 personas polivalentes hacemos ese proceso como hacía Siemens cuando nació, casi casi, ¿vale? Y que además tenemos una carga ya casi para los 7, solo con ese tipo de proceso, sea el que sea, ¿vale? El punto dos es que intentaremos que estas 7 personas vivan juntas. No en el mismo piso o casa, sino que en el trabajo las sillas estén juntas, ¿vale? Por tanto, fijaros, los departamentos funcionales tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque una función es un pedacito de la experiencia del cliente. Un pedido va a través de varios departamentos, ¿sí o no? Va atravesando. Cada vez que entras y sales de un departamento hay colas. Cada vez que vas a una persona nueva hay colas. Cada vez que, bueno, y cuando cambias departamentos hay además enfoques distintos y estrategias a veces distintas y prioridades distintas. Esto es un atraso. La máxima agilidad, velocidad y responsabilidad es cuando tienes un equipo de personas de todo tipo, quizás hasta ex directivos, no sé quién sea, que juntos hacen que ese proceso sea la bomba, sea rapidísimo y el cliente queda ultra contento. Y además el QRM y Agile intentan que este tipo de células se queden enfocadas si puede ser al mercado, no internas de la organización o mirando a un jefe, que es lo que hacen los sistemas piramidales. Y tres, y ahí voy. Una vez vas creando ese tipo de células y vas de algún modo desmontando departamentos, la forma que tendrá tu estructura organizativa, tu turganigrama, no te da nada que ver con las pirámides. Verás que tienes más un sistema más radial, más circular, más de clientes externos e internos, que no un sistema de arriba-abajo que está, simplemente es un sistema jerárquico que marca un estatus y está basado básicamente en el control de las personas. ¿Visto? Fijaros un ejemplo de lo que estoy diciendo. Mirad, tengo un organigrama con cuatro departamentos tipo silo, ¿vale? y tengo y tengo, no, perdón, y tengo un proceso que ahora lo explicaré. Perdón, y tengo aquí una alternativa que es esos cuatro departamentos, no, tengo cuatro células, o del EGTMS, que es un concepto de QRM que no entraremos, pero es para pensar cómo crear esas células. Y en lugar de esos departamentos he creado estas células que están enfocadas a clientes, a mercados, a familias de productos, a no sé qué, pieza pequeña, metálica, máquinas grandes, solo máquinas personalizadas. Es decir, el cómo creo ese grupo que es el EGTMS es un capítulo más complejo, ¿vale? Pero en cualquier caso, yo tengo a la izquierda un proceso que va, viene, entra, sale, pim, pam, fuera, ¿veis? Seis días, o seis horas, o lo que sea, o tengo esto, pim, pam, fuera. En lugar de, no, pam, una empresa, una QRock, le llamamos así, una QRock, una Key Response Office Cell, una célula de oficina rápida, de reacción rápida, una empresa que estamos trabajando desde hace unos años, vamos avanzando poquito a poco, pues antes hacían las ofertas de producto personalizado en dos semanas. Desde que creamos una QRock de ofertas de producto personalizado, lo estándar va por otro lado, hoy tardan como mucho 24 horas y en muchos casos lo que entra en el mismo día se hace en el mismo día. De hecho, todo lo que entra hasta el mediodía, ese mismo día esa oferta queda hecha y hay ofertas de 20 y 25 horas de trabajo y es un grupo de personas que hay 8 o 10 personas, técnicos, proyectistas, back office, gente de costes, es un grupo de personas que antes vivía en distintos departamentos y en la nueva realidad el tiempo, digamos que aún no hemos invertido en más gente, no hay polivalencia, sí que hay polivalencias, es posible que haya ciertas polivalencias, pero si no las hay ya ganamos también, evidentemente, pero no hay más recursos, no hemos invertido en más de nada, ¿vale? He movido sillas, fijaros, solo moviendo sillas gano tiempo, tal cual. Vale, y un ejemplo, esto es de mi colega Niels Fleijing, un alemán que tiene un punto de locura, locura sana, digo yo siempre con cariño, le tengo mucho cariño, esto es lo que él llama una estructura melocotón a dos niveles, aquí tenemos pues una serie de células en el exterior que están, fijaros, están mirando hacia afuera, a la outside, que pone, y una serie de células en la parte interior. Pregunta, fijaros, lo primero, que la empresa no hay personas solitarias, individuales, todo el mundo está en un equipo o en otro, este es otro concepto de Agile, nadie decide nada solo y todo el mundo trabaja en equipo, directivos incluidos, este es uno de los puntos importantes, porque el criterio es mucho mejor en un grupo que tú solo, si eres quien seas, aunque seas casi Dios. La pregunta es, lo primero, ¿qué hay fuera? ¿Veis que el outside, qué hay ahí? ¿Qué hay en este organigrama, en la parte externa? La nada. El cliente, Daniel, los clientes, el mercado, ¿correcto? Sí, sí. Pregunta, nada y todo. El punto es, ¿dónde está pintado el cliente o el mercado en vuestro organigrama? ¿Dónde sale? Justo en todas partes y es omnipresente. En el centro no sale, porque no es importante, ¿no? ¿Quién es importante? CEO, director general, ahí sí que sale. Es medio broma, pero no, es así, todo el mundo mira para arriba. ¿Dónde mira el equipo este de aquí? Pues, en esta dirección y aquí definirías, pues, segmento, fabricantes de maquinaria, nacionales, que trabajan con plástico. Es que sí, un segmento concreto, ¿vale? El otro grupo, pues, fabricantes norte de África y Asia, que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Si es que es posible. La pregunta es, en uno de estos equipos que están en la parte perimetral, ahí dentro, ¿qué tipo de perfil podríamos encontrar? ¿De qué departamentos vendrían los profesionales que ahí encontramos? ¿Qué diríais? ¿Qué tipo de perfil ventas? Empezamos con lo fácil, Ernesto. De mercado, sí. Marketing, por ejemplo. ¿Qué más? Operaciones. Enteras. Operaciones enteras. No solo compras, logística, no, no, producción, mantenimiento, calidad, están ahí. No hay nadie más importante que sea consciente del cliente y de lo que él quiere que operaciones, sí o no. Operaciones del corazón de una fábrica, de una empresa industrial, ingeniería, ¿correcto? Sí, señor. Luego, ¿queda alguien para ponerlo dentro? ¿Veis que hay una parte central? Estos cinco equipos de la parte de dentro, sus clientes son compañeros de la empresa que están en la parte perimetral. ¿Quién habría aquí dentro? Los directivos, bien escondidos, que no vienen al cliente que la lían. Son terribles los directivos. Administración, back office, no, back office estaría junto a los comerciales. Calidad, sí y no. Por ejemplo, un soporte ISO, quizás sí. Calidad producto o calidad proveedores, no, estaría tocando el mercado. Recursos humanos, correcto, finanzas, no sé, IT, correcto, ¿lo veis? ¿Veis la diferencia? ¿Dónde está el cliente? Este es el punto. ¿Sí? Hay muchos tipos distintos de posibles organigramas para ese tipo de empresas. Yo os diría que la gran mayoría de empresas que trabajamos con QRM o ya estamos en melocotón o vamos hacia el melocotón. Legal, correcto. Vale, en plan rápido, diferencias entre los dos sistemas, ¿vale? Por fijaros, en tradicional, la estructura es gremial, es decir, los departamentos enfocados a funciones clásicas o concretas y digo gremios porque tiene un punto más medieval, soy un poco malo, ¿vale? Pero me ha gustado el gremial. El QRM, unidades celulares, digamos, intentamos que sean experiencias cliente completas, tanto como podamos. No existe la perfección, no existe, no podrás, quizá hacer el melocotón perfecto, no puede ser, yo tengo una máquina y la comparten tres áreas, tres células, pues es lo que hay, te comprarás dos máquinas para que estén todo el día paradas, pero es el concepto y es hacia dónde vamos y eso todo si crecemos tenemos que tener las ideas súper claras. A nivel de responsabilidad en tradicional, top down, es un clásico, ahora ya pensamos y te diríamos tú lo que tienes que trabajar y cómo tienes que hacerlo. En QRM, estas estructuras basadas en equipo la autogestión es un sí o sí. Se busca el empoderamiento máximo de los equipos con los liderazgos adecuados tanto en la dirección que lidera para ir todos en una dirección, en una gran dirección, como internamente el team leader que ayuda al equipo a crecer y a responsabilizarse de sus quehaceres. Tres, a nivel de polivalencia, lo hemos visto también en tradicional, podemos seguir siendo especialistas. En QRM debemos ser más polivalentes. Luego veremos también de qué estamos hablando, cuánto más polivalentes. Dice Eduardo, pero se puede tener una estructura en su formación tradicional y su función en célula cuando alguien empieza, por ejemplo, a ver si te he entendido, alguien, por ejemplo, empieza a hacer inventos con la metodología QRM, esa empresa que antes os he comentado que crearon una QROC para hacer ofertas de producto personalizado, el resto de la empresa, que era una empresa de más de 200 personas, pues había 190 personas en sistema piramidal clásico y lo que sea. Creamos esta célula que estaba tres pisos, la gente más abajo que el CEO y ¿qué hicimos? La colgamos del CEO. Hoy, este CEO tiene colgadas, no es el CEO, es el lugar del CEO porque aún existían los departamentos, pero hoy es el CEO más el resto de directivos. Pero hoy tiene, aunque queda algunos departamentos, pero tiene como cinco o seis grandes QROCs que van colgando del propio CEO y no le dan tarea, no le dan trabajo porque son altamente autónomos y tenemos un sistema además estratégico que se llama Hoshinkanri con OKRs implementado en la empresa. Todo ya va bien alineado y la gente sabe lo que debe o no debe hacer. No sé si te he contestado. Y a nivel de eficacia, sigo, en tradicional tenemos un enfoque, lo hemos visto también, a la productividad, a que los recursos sean muy eficientes y en QRM lo que tenemos en cambio es eficiencia de flujo. Tenemos un enfoque más a que el lead time sea corto. Si en tradicional, un ejemplo muy tonto, y estoy trabajando como operario, sería que mis manos trabajando corran mucho, en QRM lo que miran es que lo que estoy montando que son estos bolis, el boli debe correr mucho. Son dos conceptos distintos. ¿Sí? ¿Listo? Vale. Y dinámica de sistemas. Todo es un poco a grosso modo, que en una hora ver todos esos conceptos es un mundo bastante amplio, ¿vale? Pero creo que el concepto se puede entender. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Hasta aquí? ¿Vamos viendo los conceptos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos, pues. Un poquito más. Dinámica. En dinámica, dos conceptos. Aquí está mega simplificado porque es la parte un poquito más durilla, ¿vale? Dos conceptos. El primero, ley de Littel y segundo, Kingsman. Para ley de Littel, las dos leyes, las dos fórmulas son en base probabilística. Por tanto, no es una foto estática. Pero para hacer, para que lo entendáis muy fácilmente, ¿vale? Para que no estén expertos en el mundo de la probabilidad y la estadística, lo hago en estático, en foto rígida. Ley de Littel lo que nos estaría diciendo, fijaros, dice Littime es el width dividido por el throughput. Visto así, dicho así, pues te quedas un poco igual. El primer día pues me quedé igual. Pero, ¿qué quiere decir esto? Lo que dice es que el tiempo necesario para hacer un algo que acaba de entrar por mi puerta o por mi bandeja de entrada es igual a toda la carga que tengo, eso incluido, dividido por la carga que hago yo por hora. Es evidente que es así, ¿vale? En estático es muy simple, es muy tonta la fórmula. Pero esta es una realidad. ¿Tenéis conciencia de las cargas que tenemos en la empresa? No paramos de tener sistemas de control en fábrica en operaciones de los operarios de las máquinas que si el OE que si la productividad que si el gasto de mano de obra directa sobre ventas indicadores mil. Y ahí sí que tenemos ciertos indicadores pero aún así estamos más enfocados a que las manos corran que no a saber exactamente qué carga hay en mi empresa y esa carga si es excesiva y cuánto sobrecoste me está generando. Si soy un buen un buen gestor yo tengo que pensar en rentabilidad. No debo pensar solo por ejemplo en coste directo. El coste directo sea genial si vendo poco y la estructura está disparada y estoy arruinando al propietario estoy haciendo un mal trabajo. Y si la empresa es clásica y no entiende estos conceptos es posible que el jefe de fábrica vaya lleno de medallas. Es el crack. Pero el resto están todos negros. No funciona nada. Luego hay que tener una conciencia real y un conocimiento y es muy potente el hecho de que todo el mundo pueda verlo es esa relación carga-capacidad en toda la empresa y en todas sus áreas y en todos sus departamentos. Esto es súper potente. Evidentemente si estamos dando esa autogestión a los equipos necesitan información y necesitan también entre áreas ver si mi carga y su carga y la carga del otro en función de sus capacidades si estamos o no estamos bien compensados. Luego es algo muy habitual en una empresa donde hay varias QR-Rocks por ejemplo que un día u otro hay personas que se mueven pero nadie dice nada. Además cada QR-Rocks está enfocado a mercado hay unas ventas directamente relacionadas con ese gap de mercado o esos productos o esas ventas los costes son ellos sumados más los recursos que necesitan y que utilizan y digamos que es súper simple además que cada QR tenga su cuenta explotación y que se calcula en 10 minutos. Luego muy potente lo que concepto 1 sería conocer exactamente la relación carga-capacidad en todos los rincones de mi empresa en todos sobre todo oficinas que es donde perdemos más tiempo. Y concepto número 2 esto es la la curva de Kingsman aquí lo que vemos es la reacción que tiene el grado de saturación de mis recursos y el lead time. Fijaros que cuando yo tiendo al 100% en grado de utilización ¿lo veis? Las curvas tienden al infinito ¿lo veis? Que van crecen hay una exponencial esto quiere decir que cuando mis recursos están saturados mi lead time estadísticamente tiende al infinito luego baja un poco la tal ¿no? y ahora es infinito y es una cifra finita alta ¿vale? o no o sigue creciendo y sigue siendo infinito y más allá ¿vale? O el punto es el siguiente tengo que conocer mi variabilidad ¿cómo se comporta mi demanda? Si mi demanda es muy plana y es muy tranquila estoy en pharma por ejemplo en operaciones tengo una baja variabilidad yo la agilidad que tengo que tener en mis procesos puede ser baja o incluso nula si cada día vendo 10 unidades de no sé qué y así está en infinito mi variabilidad es cero luego mi curva es una recta el hecho de que yo no esté al 100% es una tontería si yo me pongo al 80% que quiere decir que tengo sobrecapacidad es una tontería muy gorda porque tengo una persona y una máquina parados todo el día es un sobrecoste un derroche pero si mi demanda es altamente irregular y tengo crestas positivas y negativas tengo que tener X sobrecapacidad sobre la media que tengo yo en la relación carga-capacidad de mi empresa luego si yo tengo por ejemplo tengo que fabricar 2.000 máquinas este año tengo que tener recursos mis proveedores mis personas mis máquinas mis utilajes mis todos para hacer 2.200 o 2.400 esto a nivel de personas normalmente no es tener 10 o un 20% más de gente porque esto es mucho dinero ¿vale? sino que es tener polivalencia dentro y fuera de la empresa es decir polivalencia dentro y externos como planes C D o lo que sea para que me puedan ayudar cuando hay una cresta demasiado alta incluso para todos mis polivalentes y para todas mis alternativas internas lo veis por tanto como más variabilidad veis que la curva es más digamos más tiene un pendiente más acentuado y por tanto necesito trabajar con más sobrecapacidad ¿vale? de hecho imaginar pues hay la mayoría evidentemente cada cada empresa tiene sus curvas con el comportamiento de sus clientes y de sus mercados pero hay una cifra digamos alrededor de la cual rondan la mayoría de empresas que estamos hoy en día en un buca y es el 80% nos vemos entre el 70 y el 90 de hecho o 90 y pico pero el 80% es casi un comodín hay muchas empresas que incluso ni lo calculan cogen un 80% como un hecho y empiezan a trabajar de ese modo y empiezan a mirar de reojo los indicadores de lead time y de ventas y empiezan a ver el efecto que tiene haber ganado esos 20 puntos quizá al principio con soporte externo y pagando y ven que aunque estén pagando eso ganan entre el doble y el triple gracias a lo que consiguen en esas más ventas y en esas menos necesidad de estructura y de gestión evidentemente sí, claro esto es la propiedad gestiones generales empresa multinacional para que entiendan esos conceptos al final es que comprendan sobre todo esa base matemática en nuestros cursos de QRM ahora os lo contaré pero intentamos hacer ese tipo de simulaciones y buscamos el punto óptimo de las empresas donde van a maximizar su rentabilidad luego ese editor general si quiere seguir apretando los costes directos para perder más dinero quizás el gran jefe puede hacerlo pero cuando ve que posicionándose en un punto de más sobrecapacidad puede ganar pues 3, 4, 6, 7 puntos más de vida pues se lanza no hay no hay trampa ni cartón vale pues no habéis hecho no habéis hecho muchas preguntas vale Eduardo algunas pero el resto casi no muchas más vale hasta aquí un poco la parte más teórica generalista sobre el mundo de la agilidad y del QRM vale aquí abajo bueno aquí os pongo casos de éxito de empresas todas las podéis buscar tienen webs podéis encontrar información incluso que hablan de sus digamos de su experiencia aquí pero abajo de todo fijaros esta es la página web del grupo no es la nuestra punto es somos nosotros punto org es el grupo nosotros tenemos algunos pero en el grupo hay muchísimos casos quizá un no sé 10 o 12 de los que veis aquí están colgados y tenéis muchísima información y además veréis que hay empresas de todo tipo y de todo tipo de sectores cosa que os podría ir muy bien sí Eduardo os ayudamos a que podáis calcular ese punto digamos de utilización óptima evidentemente depende mucho de la información que tienes sobre todo de la parte de las más ventas es la parte más difícil que realmente tu equipo de negocio te pueda de algún modo darte una relación directa entre menos lead time y más ventas o mayor precio evidentemente la parte de costes es la fácil tanto directo como estructural vale si queréis saber más os dejamos aquí pues los dos libros que tenemos que utilizamos en la empresa el de QRM es de la izquierda de Rajan Suri la producción es cuestión de tiempo y el de la derecha es un digamos es más completo a nivel de digamos que incluye la parte de QRM la parte de Agile en proyectos la parte de liderazgo de este tipo de equipos en este tipo de entornos creación de equipos y la parte cultural el de la izquierda es más para expertos a la hora de implementar estas metodologías en la empresa el de la derecha es más para personas más generalistas autodirectivos que necesitan saber exactamente la foto total qué es lo que me va a pasar y por dónde van a ir los tiros y sí a nivel de formación como sabéis QRM Institute nos dedicamos a la formación por un lado tenemos el programa QRM Silver tenemos el Silver y el Bronze el Silver el Bronze es automático y empezará a rodar a partir de noviembre calculo más o menos el Silver es en grupo cerrado y multiempresa es blended es decir es lo del COVID toda nuestra formación o es online o es blended en este caso el Silver es blended es 10 módulos online asistidos y luego hay un fin de semana con toda la parte de simulaciones y toda la parte más de juegos y de experiencias prácticas por un lado al otro lado veis el Ideazgo Omega es un programa es un PDD es un es un programa de desarrollo directivo dentro de una realidad no solo buca no solo aplicar agilidad sino para crear esos entornos de alta implicación y para poder tener el liderazgo este de de tú dar soporte a los otros y los otros crecer como líderes es el liderazgo de hecho que todos queremos no queremos que nos manden queremos que nos ayuden y el Ideazgo Omega por otro lado nos ayuda en la parte pues cultural organizacional la parte también de estructura organizativa la parte digamos más de crecimiento personal y de liderazgo propio y de creación de equipos la parte del Silver es más la parte que llamamos nosotros de Harvard que es más la de creación de esos sistemas y los pilares que habéis visto hoy en el webinar y por último ya os presento también porque empieza como todos los másters ahora a finales de mes el máster en dirección avanzada de plantas industriales Blended también que de hecho incluye el Silver y el Omega y bastantes conceptos más de hecho está el Lean Management Institute está el Tui Institute también tocamos certificaciones también Six Sigma lo que es el Yellow y juntos hemos creado este máster con la UDG la UDG es un Blended de hecho hasta febrero es online puro repito por COVID y a partir de marzo hasta julio cada mes y medio hay fines de semana con simulaciones lo mismo que el Silver otra vez con toda la parte práctica que es prácticamente imposible de poder replicar online ¿vale? y poco más gracias por vuestra paciencia no sé si tenéis preguntas vamos a poner un gap de preguntas hace mis preguntas por favor o todo está súper mega claro es que no me lo creo ¿qué preguntas tenéis? ¿cómo lo habéis visto? ¿lo veis algo posible? en esta dirección de entrada dejando aparte algunos sectores como farma y automoción que hemos visto pues que el BUC aún está un poco controlado pero el resto en Latinoamérica no no tenemos instituto de hecho existe un instituto en México pero que estaba vinculado a una universidad en el norte no me acuerdo ahora el nombre es la la politécnica la politécnica más potente que está en México pero ahora no me acuerdo exactamente el nombre pero colgaba directamente digamos de Rajan Suri el creador de la metodología hace mucho tiempo antes de existiera el QRM Institute como tal sí Mar este es el punto de hecho lo que nosotros intentamos cuando intentamos ayudar a la empresa es que el director general se lea el libro de la derecha el director de operaciones se lea el de la izquierda si es posible que operaciones haga el silver o si realmente hace falta depende del pollo que tengáis con las personas pero también os puede ser potente el de la derecha y luego la gente la alta dirección tiene claro lo que necesita la empresa y luego es cuestión de tiempo no hay más Marc en una industria con poca variabilidad de productos pero demanda incierta se vería por igual definir estas áreas estas células perdón sí de hecho ojo porque incluso ojo los de farma y automoción al oro con el comentario que os haré ahora en oficinas es buca en esos sectores y en todas partes la necesidad de QRox es universal la necesidad de crear células QRM en planta productiva es depende de la variabilidad de la demanda pero la demanda interna de unas oficinas que todo el mundo está interconectado siempre es buca siempre lo es por tanto pensar en QRox es un sí o sí siempre tus clientes estarán mejor atendidos y siempre serás más rápido en acabar un proyecto de más de de un nuevo lanzamiento acabar un proyecto de mejora continua arrancar una nueva máquina siempre en hacer las nóminas no sé es que al final es todo Marc Cudonat un QRM en pharma complicat pero por ejemplo tendría sentido en Imasd només sí de hecho el QRM en Imasd se llama Agile tiene un nombre ¿vale? de hecho también tenemos nuestro programa Agile no lo celebramos ahora lo celebramos creo que es en marzo pero está inventado ¿vale Marc? no digamos que Agile los conceptos QRM son los mismos pero luego tienes las herramientas tienes el Scrum tienes el Kanban tienes herramientas propias para gestionar proyectos que un proyecto no es más que una mezcla de procesos interconectados al final es muy parecido a todo pero es más complejo aún André el primer pilar ¿cuál era? sí es el de tener claro el concepto de gestionar los tiempos en lugar de los costes correcto correcto volver ¿alguna pregunta más? ¿alguna duda? deciros también que mañana mañana hacemos la presentación del máster lo que veis aquí en medio así que si alguien duda tiene alguien en la empresa que sería potente que tuviera todos estos conocimientos y más todo lo que hay detrás o al menos queréis desde recursos humanos o como profesional saber qué potencia tiene un máster como estos pues podéis venir mañana que hacemos la presentación y entenderéis el por qué funciona también un máster como este en un momento como el que estamos como el que estamos viviendo Usar dice ¿es posible que una misma persona pertenezca a varias células Currox? y tanto sí pasa mucho de hecho en las Currox este tipo de equipos que creamos estimado usuario las personas no tienen Job Description las personas tienen roles luego hay personas que tienen un rol minoritario en los equipos pero sumando todos los equipos esa persona pues tiene trabajo para todo el día ¿vale? por ejemplo un coach pongo un ejemplo un poco tonto quizá pues este coach podría pertenecer a 5 células distintas Marc dices ¿cómo distingues qué fabricar antes o después si la si la fuente si la fuente si la fuente viene de distintas si la fuente viene de distintas células bueno de hecho en QRM es que no he entrado en fábrica si te fijas he hablado del concepto general y fábrica es como un un tema aparte en fábrica tenemos un sistema que se llama Polka en el universo de agilidad y QRM que es un sistema que convive con el ERP el ERP que tengas tú en tu empresa y que es un sistema que te ayuda a regular el flujo de tus procesos entrecruzados y es una forma es decir el ERP no desaparece en un entorno ágil pero es una forma que tienes tú para poder minimizar lead times dentro de un entorno complejo físico no de oficinas con correos electrónicos no, no físico Francesc gracias como tex vale no había leído el final dices si utilizas una misma línea automatizada de producción el punto es hay dos pilares Marc imagina que tú tienes una línea una sola que va al 70% ¿vale? o que va al 100% o que va al 120% son tres fotos distintas si tu línea va al 70% y todo pasa por ahí será rápido siempre porque hay sobrecapacidad y además como es una línea que lo hace todo no hay varias máquinas que tienes que ir saltando no es producción discreta es continua pues a la que entre ya sale por el otro lado es súper rápido si tu línea va al 100% y la demanda es plana no hay problema serás rápido ponte al día y luego a la que te entra un pedido ya lo metes en máquina ya sale por el otro lado y sin parar 24 horas al día no hay problema si es al 100% pero tu demanda es irregular tienes problemas vas a empezar a tener problemas a disparar los lead times y a perjudicar los clientes o a tener que poner stock que tiene un coste y si todo es estándar puedes hacerlo si no lo es no puedes tener stock si vas al 120% en ningún escenario vamos bien evidentemente por lo tanto ¿qué hace falta ahí? ganar capacidad en más máquina o más turnos o si estás al límite otra máquina sí, Polka tal cual a tú, Susana merci Daniel dice pero ¿cómo compensas los intervalos de tiempo que no tienes suficiente carga? amigo claro pero tú tienes la máquina se queda parada esto es así pero tú calcula el tener esa máquina un poco más parada esa más amortización repartido por pieza compara eso compáralo con tener muchos planificadores y menos ventas ¿qué es mejor? pongo un ejemplo esto es la máquina y dos la persona hombre si todos seguimos siendo especialistas mal vamos te doy la razón problemón mejor tener sobrecarga incluso el de los tornillitos tenga trabajo pero si tengo polivalencias no solo es porque cuando tú tienes mucha carga te vengo a ayudar sino que cuando tú tienes mucha carga yo te vengo a ayudar si yo tengo poca y yo al saber lo tuyo puedo moverme también por tanto no perdemos dinero en tener a alguien parado sí Eduardo de hecho profundiza no es que profundiza más en el polca es que habla de polca que el bronce no lo tocamos si te acuerdas y sobre todo profundiza más digamos que está más orientado a implementar no solo los conceptos por ejemplo que hemos visto aquí están enfocados a que tú cojas y lo hagas y tres está apretada bastante fuerte también la parte humana que no es muy fuerte digamos en el bronce aunque en el máster que has hecho Eduardo pues sí exacto pues ahí hay la parte humana en otras asignaturas gracias a vosotros Eva Javier Daniel muy bien pues muchas gracias a todos gracias a Tutón pues nada gracias por aguantarme y nos vemos en otra ocasión a ver si nos vemos mañana en la presentación del máster un abrazo adiós adiós